La Superintendencia de Bancos desde septiembre de 2013 le seguía la pista a las cuentas del Banco Sudamericano. Una auditoría integral les dio los elementos para que este lunes se haya ordenado su liquidación forzosa. Ya teniendo la certeza de los hallazgos realizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, se les pidió a ellos que hagan unos ajustes patrimoniales a lo que ellos tenían como subinformación. Producto de esos ajustes se estableció un déficit de 6 millones de dólares, los cuales se les pidió a los accionistas que los pongan para capitalizarlo. En virtud de que no cumplieron con esa disposición de la Junta Bancaria, tuve que tomar la decisión de la liquidación forzosa del banco. Solínez cuenta que a través de mecanismos legales, personeros del Banco Sudamericano impidieron que se publiquen las calificaciones de riesgo del banco para advertir a los clientes lo que estaba pasando. Si ustedes ven la página web de la Superintendencia, hubo un retroceso fuerte en la calificación porque pasó de BW-AD por la calificadora de rating de ellos. Pero con argucias legales, con dilaciones amparadas en la normativa, primero pusieron una medida constitucional para que no sean publicados y segundo unos recursos administrativos para que se le haga una doble calificación. Que la Fiscalía estuvo informada todo el tiempo lo que sucedía con el Sudamericano. Y además, el informe de la liquidación forzosa ya fue entregado al mismo Fiscal General. Y allí, asegura Solínez, se piden sanciones contra los accionistas. De hecho, este jueves, la Superintendencia ingresó a las instalaciones físicas del banco. No hemos encontrado absolutamente nada. El día de ayer, con presencia de notarios, se ha procedido a la apertura de las bóvedas y se las ha encontrado totalmente vacías. Pero también se encontró los videos con los hijos del accionista que estaban retirando los dineros en los últimos días. Entonces, eso hay que preguntarle al presidente del directorio. Segundo, a través de las autoridades competentes, tanto la Fiscalía como directamente yo, al juez de lo penal, he pedido medidas cautelares contra los exaccionistas y exadministradores del banco. Jorge Rodríguez, 24 horas.